Un Encuentro con la Verdad Un Encuentro con la Verdad Y lo más chistoso es que hay gente que decía que tenía la verdadera leche de la Virgen María Y quedándose que 1500 años esa leche aún está Y otros decían que tenían las plumas del ángel Gabriel Y me acuerdo que en Los Simpsons sale de que cuando a Homer Simpson lo quiere matar la mafia Y en uno de esos le pega un balazo a Ned Flanders, el cristiano de Los Simpsons Y dice Ned Flanders, que bueno que estaba con un pedazo de la verdadera cruz de Jesús Porque ahí le pegó el balazo Hay de todo Aún ahora mucha gente pretende que ellos tienen directo contacto con Jesús Como antes de comenzar el podcast de Apóstoles Y va a ser un tema que lo tenemos que hablar Apóstoles el día de hoy lo tenemos que hablar Ese es otro problema de que los apóstoles no niegan la resurrección de Jesús Pero si sacan nuevas enseñanzas Que según ellos Jesús las está dando Ese es para otra ocasión Bueno, vamos a comenzar Son seis alternativas Seis cosas que nos ofrecen los enemigos de la fe Y muchas veces no son tantos enemigos Sino que simplemente son personas que les cuesta Les cuesta aceptar Como estamos hablando con José anteriormente Bart Ehrman Él es uno de los que niega muchas cosas de la resurrección Croissant Es otro Que son los apellidos de ellos Muchos de ellos fueron cristianos Croissant fue hasta padre católico Y Ehrman fue evangélico Si no me equivoco, José Sí, sí, así es Estas personas Llegó a un punto de su vida Que empezaron a dar todo lo que la Biblia decía Todo lo que la Escritura enseña Y es una cosa que a mí al contrario Yo he tenido una experiencia muy contraria a ella Cuando yo sabía que esto era verdad Y cuando llegué al seminario Mi fe se afirmó más Porque sabía de que lo que la Palabra de Dios decía De antemano lo sabía Pero se confirmó de que es la verdad Así que Lo que muchas de estas personas dicen Que no creen que hay nada supernatural Y usualmente Siempre están queriendo Rechazar O querer explicar Como el hecho de la resurrección Como algo Como un fenómeno natural Y es un fenómeno natural Lo encuentro como un oxymoron Porque puedo ser un fenómeno Y a la vez natural Yo no entiendo eso ¿Qué es lo que quieren decir? Un fenómeno natural La palabra fenómeno Lo que quiere decir Es un evento nada más Un evento interesado De mucho interés Pero Ahí es donde usan esa palabra Muy 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 libremente también La gente ahora Ahora Le dicen A quién A Si una niña Esta niña Que ha cantado Sarah Black O no me acuerdo Que ha tenido 111 millones De hits En youtube Se le dice Un fenómeno Si El Justin Bieber Es un fenómeno Y uno siempre Piensa de un fenómeno Alguien desfigurado O que tiene 6 dedos Así me enseñaron a mí Cuando era pequeño Y no Fenómeno es como Decís ahora Es un evento Es algo fuera de lo común Que puede pasar Pero no es fuera de lo común Bueno Estas explicaciones Tienen que ser evaluadas Como hipótesis Porque son hipótesis No son cosas Que son hechos Documentados Es como la hipótesis Del Big Bang Nadie estuvo en el Big Bang Así que Sigue siendo una hipótesis Te tiene que usar Muy buena Ciencia Para evaluarlos Y Aquí Donde quisiera Alternar un poco Con José Quisiera yo tomar El punto A Que lo estamos viendo Hay que tener Consistencia lógica Y un ejemplo De consistencia lógica Es lo que le estoy diciendo Lo que le acabo de decir Acerca de Caifás Caifás no creía en ángel Caifás no creía en espíritu Caifás no creía En una vida Después de la muerte Entonces Como él Entonces iba a llevar En su ataúd Un par de Un par de clavos Que supuestamente Son talismanes Para ayudarle A él A tener una vida Placentera En el más allá Eso No cuaja Exacto Y De aquí Prestamos una De aquí nos ayuda La historia De uno de los dioses De la mitología Griega Donde Él invitaba A personas Que llegaran a su casa A comer A platicar con él Y pues A quedarse con él En la casa Pero Este Este personaje Tenía una cama Tenía una cama De cierto tamaño La persona Que llegaba A la casa De él Tenía que Dormir en esa cama Pero tenía que Tenía que tener Exactamente La medida La persona Que llegaba A visitar A este personaje Griego Tenía Si era muy Muy bajo Lo Lo estiraba Con una Lo forzaba Y lo estiraba Hasta que Hasta que Diera el tamaño De la cama Pero si Digamos que A la fuerza Una persona A visitarlo Si Llegaba una persona A visitarlo Que era muy alta Entonces Lo acostaba En la cama Y le cortaba Le cortaba A los pies O algo Una parte del cuerpo Para que Diera cabal La 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 medida De la cama Entonces Es lo que Es lo que Algunos Algunos Eruditos Quieren hacer Muchas veces Con el evangelio Quieren Tomar Evidencias Y quieren Estirarlas Y quieren Cortarle Y quieren Ponerle ahí Para que Para que Quepa exactamente En el cuadro Que ellos Quieren Quieren que Uno se Imagine Se imagine Entonces En Una hipótesis Tiene que ser Examinada Con las Con la ciencia Y aquí Eso nos ayuda El punto Número El punto A Que nos Comentaba Luis Consistencia Lógica ¿Me entiendes? Y el otro Punto es Poder Explicatorio Pueden Las evidencias O pueden O pueden El evangelio Explicar Bien lo que Pasó En la vida De Jesús Ante la Resurrección De Jesús Nosotros Creemos Que sí Lo que Sigue ahí Es la Fidelidad A Datos Conocidos Que se Sabía De Jesús Por ejemplo Después vamos A hablar Creo Que estoy Avanzando Un poco Pero Después vamos A hablar Sobre una De las Hipótesis Que Jesús Tenía Un Un Gemelo ¿Me entiendes? Pues eso no cabe En las En los datos Conocidos Después Tiene que evitar Tiene que evitar Esta hipótesis Suposiciones Injustificables O sea Tienen que Tienen que Tienen que Haber Haber una manera En que se puede Justificar Esta hipótesis Y También La habilidad De Ponerse A prueba ¿Se puede Examinar esto? ¿Podemos Saber que Los clavos Que encontró Jacobovich Eran En realidad Los de Jesucristo Y que Que no quede Que no quede Duda alguna De que Esos en realidad Eran los clavos De Jesús Pues yo pienso Que no Entonces Esta Esta hipótesis Esta hipótesis De Jacobovich Cae Cae Redonda Ante Ante Esta Esta clase De evidencia O esta clase De examinación Y Este Este Examen Para examinar No solamente Cosas arqueológicas Sino que también Se puede usar Para examinar Doctrinas Que estamos Que usted Querido oyente Puedo oír Y se las quiero Volver a decir Son cinco Son la Consistencia Lógica Son El poder De la explicación Es la fielidad A los hechos A los conocidos Hechos Es El 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 punto número El D Aquí en nuestras notas Es No hacer No hacer Asunciones Que no sean Corroboradas Y por último Es Poder Examinar Esto Esto se puede En el día de hoy Se está Yendo al mismo Tema de los apóstoles De que muchas Personas Quieren Sigan a los apóstoles Entonces Se le puede decir Bueno es lógico Tener apóstoles El día de ahora Se puede Explicar El día de ahora Si va a conferir Esa explicación Va a conferir Las palabras Recordemos que Aquí Pablo Dice que él fue El último de los apóstoles Entonces como una persona El día de hoy Puede decir que es apóstol Fidelidad A los hechos A los hechos conocidos Por ejemplo Después de que murió Juan Nunca Nunca Volvió A surgir Ni un apóstol Hasta A los años 1500 Que tuvimos Muchos problemas Porque muchos Radicales Se Fueron Fueron radicales Y decían que tenían Revelaciones Directas Así que Ninguno de los padres De la iglesia Las personas que Caminaron con los apóstoles Nunca Ni uno de ellos Dijo que era apóstol Porque ellos sabían Que solo habían dos apóstoles Esquivar Asunciones No corroboratorias Por ejemplo Decir de que Yo soy apóstol Porque vi al Señor Ajá Ok Usted vi al Señor Pero ¿Cómo es que Si usted vi al Señor ¿Cómo es que usted puede decir eso? Si el Señor Él prometió volver Y si prometió volver Es que No está aquí No ha venido Se le presentó A Pablo Porque Pablo mismo dice Que fue con un abortivo Pero al resto De nosotros Nos prometió Que le íbamos a ver ¿Cuándo? Cuando él viniera de nuevo No intermedio Puede tener quizás Una visión Pero el Señor Jesús Así en carne y hueso No se le presenta a nadie Ya Y por último Poder hacer todo Poder Examinar todo Conforme a las escrituras Y como le he dicho Conforme a todas estas cosas Que hemos mencionado antes Bueno Pero la primera hipótesis Que pone Que trata de poner en duda La 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 resurrección de Cristo Es que muchos dicen Que simplemente Es una leyenda Que no Dicen que no hay Que no hay suficiente Tiempo Muchos dicen Que fue una leyenda Que no Que nada más Que algo que Lo inventaron Los 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 discípulos Pero esto Caen muchos problemas Porque si alguien dice Que es una leyenda Entonces Muchos piensan De que no hay suficiente Tiempo Para convertirse La resurrección de Jesús En una leyenda Jesús fue Fue Crucificado Más o menos En el año 33 Ya para el año 60 Ya habían evangelios Habían pasado 30 años 30 años Querido oyente No es suficiente Para inventarse Una leyenda Y también Que los que escribieron Los evangelios No fueron personas Que oyeron Las leyendas Como Homero Por ejemplo Homero Homero El que escribió La Iliada Él había oído Las leyendas De sus antepasados Y entonces Él las puso En escrito Pero no fue así Con la vida de Jesús Con la historia de Jesús Jesús Sus discípulos Los discípulos oculares Fueron los que Escribieron Ellos fueron los que Escribieron Los evangelios Y dice también Que Aquí en nuestro estudio Dice que también Que En la segunda A.N. Sherwin White Nos dice En su libro Roman Law Bueno Lo voy a leer en español La ley romana En el Nuevo Testamento Dice que Dos generaciones Aún Es insuficiente Para que lleguemos A concluir Que lo que vemos En el Nuevo Testamento Es un mito Y dice también Que otro experto Julius Muller Dice Que la leyenda No puede reemplazar Hechos Mientras Que los Testigos Oculares Estén viviendo Aún ¿Por qué? Porque si usted dice Jesús dijo tal cosa Pero un testigo ocular Le va a decir No, no fue así No fue así Lo va a desenmascarar Como mentiroso Los apóstoles También sabían La diferencia Entre leyenda Y hechos ¿Por qué? Porque ¿Quién va a morir El día de hoy? En el día de hoy En Grecia Quieren volver a revivir La religión griega De los tiempos de Jesús Quieren volver a revivir El querer en Diana El querer en Zeus El querer en todos ellos Pero mi pregunta es esta Y con esto Esta es otra Otra cosa Que podemos ver Que los apóstoles Estaban dispuestos A morir No por un mito Sino porque Era una realidad Jesús resucitó Y aún Aún en los evangelios Vemos Que ellos estaban Aún Eran Suficientemente honestos Para reportar Su propia incredulidad Si usted lee En los evangelios Pedro no podía creer Pedro no podía creer Juan tuvo que correr Él fue el primero Que creyó Pero Tomás Por ejemplo Que lo mencionaba La pasada Él no creía también Otra cosa Que demuestra Que no fue una leyenda Que los escritores De los evangelios Fueron muy cuidadosos En hablar detalles históricos Y esta mañana Yo prediqué Acerca de En el capítulo 20 De Juan Y él habla Acerca del sabat Que era el día del sabat Y después dice Era el primer día De la semana Y habla Caifás Que le tocaba hacer El sumo cerrota En ese año Nos da bastantes Datos históricos Lucas nos da Bastantes datos históricos Las narraciones De los evangelios Son de diferente estilo Comparado A aquellas cosas Que encontramos En leyendas Como las leyendas De Homero Por ejemplo O la leyenda De Venus De Hércules Es muy diferente La forma de hablar De ello Y otra cosa De que Dice de aquí Que Que no comenzaron Mucha gente Esto es lo que dice Y esto se llama La escuela de religión Que empezó En la segunda Tapa de los 1800 Y duró Hasta los 1960 Me imagino yo Después ya empezó A morir Que se llama La escuela de las religiones Que dicen Que el cristianismo Simplemente estaba copiando Del paganismo Y esto Que encontramos Acerca De que Jesús Resucita O que Regresa De los muertos Que esto Lo encontramos En leyendas Como Del dios Atis De Osiris De Adonis De Mitra Y de algunos otros Pero estos No se pueden comparar Y no se puede decir Que tenían Influencia ¿Por qué? Porque Desde Génesis Encontramos Desde Génesis 3 y 4 En la narración Encontramos Pero especialmente En 3 Cuando dice Que la simiente De la mujer Le pegará en la cabeza A la serpiente Y la serpiente Le morderá el calcañar Desde ahí Vemos que Jesús Ya estaba Profetizado A venir Así que Desde el principio No podemos decir Que estas Historias mitológicas Influyeron Y el último En este punto En el punto De aquellos que dicen Que fue una leyenda O mito Que los Se puede decir Que los evangelios Son De donde nosotros Sacamos Lo más Tempranamente Ellos sacaron De eso Y entonces No pudieron ser Hostiles Bueno Que cualquier persona De aquellos tiempos Que hubieran dicho De que Lo que los apóstoles Estaban diciendo Era mentira Les pudieron Contrarrestar Pero no hubieron Personas que lo hicieron Cualquiera hubiera Podido decir No es mentira Eso no es cierto Ustedes están Queriendo inventar Su propia historia Pero no Vemos que Fueron fieles A lo que vieron Y Oyeron Y parparon Dice Juan Así que Bueno Este primer punto Es bien largo José Así que No te pedí Comentar tanto Porque se tomó Casi toda una página Y tenemos que terminar Sí Tenemos que Tenemos que avanzar Aquí Bueno Pasamos a La hipótesis Número dos Y La hipótesis Número dos Dice que Los Los discípulos Pudieron haberse Robado el cuerpo De Jesucristo Y Y crearon Un Y crearon Un cuento La pregunta Es Pudieron Fue posible Que los Apóstoles Se hayan Robado el cuerpo De Jesucristo Bueno Hay un Problem Hay ciertos Problemas Ahí Los guardias Romanos Estos Guardias Romanos Eran Máquinas De matar Profesionales Sí Exactamente Si Si usted Encerraba Si usted Encerraba A un A un Soldado Y ponía A treinta Personas En ese Cuarto ¿Quién cree Que puede Ganar? Bueno Un soldado Romano Podía haber Exterminado A treinta Eran como Los de Esparta Prácticamente Eran Máquinas Asesinas Ninguno De los Apóstoles Se hubiera Podido Se hubiera Atrevido A tocar A ninguno De estos Dos O De los De los Guardias Que estaban Ahí Aparte De eso Tenían Que mover La La Gran La Piedra Que estaba Ahí El otro Problema Que vemos Es de que Si los Guardias Se hubieran Dormido Si Perdón Si los Guardias Se hubieran Dormido ¿Cómo Pudieron Ellos Ver Saber En realidad Quien Se robó Quien Se duermen Y Después No Está El Cuerpo Ahí Bueno Alguien Se lo Llevó No Sabemos Quien Se lo Pude Haber Llegado Los Fariseos Se lo Pudieron Pero Los Fariseos O Los Religiosos No Les convenía Porque Entonces Hubieran Dicho Bueno Estamos Ayudando A la Leyenda Que Este Dijo De que Al tercer Día Iba Resucitar Exacto Los Disípulos No Tuvieron Ninguna Razón Por 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 Si Los Apóstoles Hubieran Que 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 Los Motivaba Para Robarse El Cuerpo En realidad Todo Estaba Perdido Ya Estaban Es Escondiéndose En En Alguna Casa Aparte De Eso A La Fabricado Por Ellos Y Esto Les Hubiera Causado Les Hubiera Causado Tanto Dolor Y Para Que Para Nada No Tiene Lógica No Tiene Chiste Como Dicen Que Ellos Hayan Robado El Cuerpo De Jesús A Fabricar Un Cuentecito A Dárselo A La Gente Y Recibir Muchos De Ellos Fueron Fueron Pagaron Con Sus Vidas Y Bajo Presión Digamos Bajo Presión De Tortura Por Medio De Los Romanos De Nuevo Ellos Hubieran Cantado Hubieran Dicho La Verdad Bueno Saben Que En Realidad Ya No Nos Hagan Daño Esta Fue Una Broma Inventamos Esto Nos Robamos El Cuerpo Le Pagamos A Los Romanos A Los Soldados Romanos Y En Realidad Pues Nada De Esto Es Es Cierto Y Otra Cosa Que Si Esto Fue Un Invento Nos Ayuda Aquí El Doctor Sample Las Mujeres No Hubieran Sido Testigos Oculares De La Resurrección De Jesucristo Puesto Que La En Ese Tiempo La Mujer El Testimonio De La Mujer No Era Creíble Hay Esos Problemas En Esta En Esta Hipótesis Si Me Recuerdo Que En Islam El Día De Hoy Para Que Un Testimonio De Una Mujer Sea Aceptable Tiene Que Ser Tres Mujeres Contra Un Hombre Y O sea Que Así Así Se Miraba También Dentro La Hipótesis Número Tres Es Que Las Mujeres Fueron A La Tumba Equivocada Pero El Problema Es Este De Que Las Mujeres Por Lo Visto Sabían La Tumba Exacta Porque Ahí Estaba Jesús Ahí Vieron Lo Que Les Leí La Sábana Porque En Inglés Se Entiende Como Que Es Una Sábana Que Lo Envolvieron Al Señor Jesús Pero Aquí Vemos Que Son De Juan Vemos Esto En Capítulo 20 Del Evangelio De Juan Leemos Que En El Primer Día De La Semana De Mañana Cuando Todavía Estaba Oscuro María Magdalena Fue Al Sepulcro Y Vio Que Había Quitado La Piedra Que Cubría La Entrada Así Que Fue Corriendo A Ver Si A Simón Pedro Y Al Otro Discipro A Quien Jesús Amaba Y Les Dijo Llevado El Sepulcro Al Señor Pedro Y El Otro Discipro Se Dirigieron Entonces Al Sepulcro Ambos Fueron Corriendo Pero Como El Otro Bueno En Fin Ahí Habla Que Llegaron Al Sepulcro O Se Que Le dio La Dirección Exacta No Le dio Dirección Del Sepulcro Equivocado Verdad Así Que Podemos Ver Que Las Mujeres Sabían Ya Hubieran Dicho Bueno Tal Vemos Nos Equivocamos De Tumba Y No Hubieran Ido A Los Disípulos Si No Hubieran Ido A Jesús A José De Arimatea Para Que Les Recordara Donde Estaba La Tumba En Realidad Eso Es Lo Más Lógico Claro Y También Otra Cosa De Que Podemos Ver Que José Arimatea Sabía Donde Estaba Su Tumba Ellos Sabían Donde Pusieron Jesús Y Otra Cosa De Oficiales Judíos Y Romanos Fueron Motivados Para Secretar A Jesús O Secretar De Cristiandad Si No Hubieran Encontrado El Cuerpo De Jesús En Una Tumba Hubieran Buscado La Tumba De Jesús Hubieran Buscado Donde Estaba El Cuerpo Y Lo Hubieran Encontrado Así De Fácil Eso es lo Que Hace La Gente de hoy Mira Volviendo Volviendo A La Manera En Que Se examinan Estas Hipótesis Puede Decir Bueno De 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 Una Tumba Equivocada A El Señor Ha Resucitado Por Favor Claro Es Como Decir Bueno Vamos A Alguien Nadó De Nueva York Hasta Francia O España Onde sea Esa 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 Una Distancia Muy Increíble Y De Decir Bueno Que Las Mujeres Se Equivocaron De Donde Estaba Jesús Bueno De De Una Equivocación De Una No Podieron Localizar Una Tumba Tal Vez Tienen Razón Ahí Pero De Que Se Equivocaron Y Llegaron A La Tumba A Una Tumba Vacía Y Por Eso Ellas Dijeron De Que Jesucristo Había Resucitado Es Es Un Es 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 Un Abismo Tremendo Claro Y Como Dice La Biblia Ahí Que Encontraron Que Dice Tras Él Llegó Simón Pedro Y Entró En El Sepulcro Vio Ahí Las Vendas De Jesús Aunque El Sudario No Estaba Con Las Vendas Sino Enrollado En Otro Lugar Aparte O sea Que Había Había Estado Un Cuerpo Ahí Que Lo Habían Que Se Había Que Se Había Puesto Que Se Había Quitado Las Vendas O sea Que Había 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 Habido Algo Ahí Que Ya No Estaba Que En el Cuerpo de Jesús Parece ser Que Una De Las Maneras Que Se Explican El El Los Lienzos Que Jesús Tenía Parece Que Los discípulos Llegaron Y Vieron Como Estaban Doblados Decían ¿Me Entiendes? O sea Como Que No Como Que Se Los Quitó Jesús Y Los Dobló Y Los Puso En Una Esquina Sino Que Todavía Tenían La La Forma De Que Ahí Estaba Un Cuerpo Claro No Más Que Estaba Como Que Había Una Presión Como Que Traspasó El Cuerpo Y Al Final Se Me Entiendes Bueno El Próximo Hipótesis En Los últimos 15 Minutos Que Nos Quedan Vamos A ver La Hipótesis Número Cuatro La Hipótesis Número Cuatro Bueno Esa Esa Una Una Muy Muy Usada También Tal Vez A Jesús En Realidad No Murió Tal Vez Solamente Aparentaba Estar Muerto Tal Vez El Cuento De Romeo Y Julieta Que Romeo Se Que Julieta O Uno De Los Dos Que Julieta Toma Una Julieta Fue La Que Tomó Y Se Quedó Como Muerta Y Luego Cuando Llegó Romeo La Ve Como Que Está Muerta Es Una De Las Cosas Que Ellos Dicen Ahí Pero En realidad Este Es Un Insulto A Los Soldados Romanos Que Hemos Dicho De Que Precisa Con Una Precisión Para Distribuir Dolor Agonía Y Por Último La Muerte Entonces No Podemos Decir Que Jesús Tal vez No Estaba Muerto También Dice Que Los Clavos Y Luego Al Final Traspasaron Su Costado Con Una Lanza Esa Era Costumbre Y Eso Se Puede Corroborar En Los Antiguos Escritos Pudo Jesús Haber Sobrevivido La Tortura Experimentar Todo Lo Que Experimentó Él Sin Atención Médica Y Ya Lo Hemos Dicho Imagínense A Jesús Todo Golpeado Sangrando Y Se Les Aparece A Los Disípulos Y Les Dice Disípulos Míos He Resucitado Pero Con Un Cuerpo Con Un Cuerpo Molido Es Casi Es Casi Imposible Esta Es la Que Se Le Llama No Tengo Una Traducción Pero La Teoría De Sun 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 Theory La Teoría Sun Y Esto También Esta Teoría La Creen Los Musulmanes No Claro Ellos Creen Que Un Profeta Dios No Puede Morir O sea Dios No Puede Dejar Que Muera Un Profeta de Dios La Próxima Hipótesis Para O Querés Terminar Para darte más tiempo A tu Hipótesis 6 Porque José Quiere Hablar Mucho De Hipótesis 6 Le gusta Esa Hipótesis Hipótesis 5 Los Seguidores De Jesús Podían Haber Simplemente Alucinado En Vez De Realmente Visto A Jesús Después De Su Muerte Pero El Problema Es Esto De Que Las Alucinaciones Son Usualmente Privadas Subjetivas Y Son Cosas Individualmente Que le pasa a uno En la mente Que no Corresponden A la objetividad De la realidad Y Son Usualmente Son Cortas Si alguien Alucina Aún los esquizofrénicos Alucinan No por días Sino por Horas O por lo más Por minutos Y Una de las cosas Que pasó Fue que Jesús Bueno Después de haber dicho Esto De que Que son privadas Podemos decir Pablo dice En Corintios Capítulo 15 Y también Al final De los evangelios Dice De que Muchos Vieron a Jesús Irse al cielo Si ustedes Se recuerdan Leer El capítulo De Lucas Eso es lo que Dice O no José En Hechos Si en Hechos También habla De que De que En medio De una multitud Ellos Vieron A Jesús Que fue Que fue Elevado Y Y Se recuerdan Lo que Los ángeles Dijeron A los que Estaban Ahí Y dijeron De que Jesús Iba A regresar Así como Él Se fue Entonces Si Las alucinaciones Solo suceden Individualmente Tienen que Tienen que ser Cosas Que ya La mente A que Uno Experimentado Bueno Algo que Uno Ha Experimentado Yo no Me voy a Imaginar Decir Así A un Extraterrestre Si no lo He visto Entiendes Bueno En película Tener una Alucinación De un Extraterrestre Porque Yo nunca He visto Un Extraterrestre Hay Personas Que Parecen Extraterrestres Extraterrestres Pero yo Por lo menos Yo nunca he visto Un extraterrestre Por lo tanto No puedo tener Una Alucinación Así Los discípulos Este No tenían Esa clase De Esa clase De Alucinaciones De 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 Datos Sobre la Resurrección En 1 Corintios 15 Dice Porque Todos los que Les transmití a ustedes Lo que yo mismo Recibí Que Cristo murió Por nuestros pecados Según la escritura Versículo 4 Que fue Sepultado Según la escritura Y que Resultó Al tercer día Según la escritura Y que apareció A Cefas Y luego A los 12 Después apareció A más de 500 Hermanos A la vez La mayoría De los cuales Viven todavía Aunque algunos Han muerto Así que 500 personas Tuvieron esta Supuesta Alucinación En el mismo Momento Y no solamente Una vez Sino que Después de Resucitado Dice De Hechos Uno Que Jesús Pasó Con ellos Con los discípulos 40 días 40 días Pasó Tenemos que Recordar También Una de las Cosas Que Queremos Mencionar Es que Los discípulos No tenían En su mente La 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 idea De un Mesías De Lázaro De Lázaro Él Va a Resucitar Y Que es lo Que le Responde La mujer Le dice La mujer Le dice Si claro Que va a Resucitar Eso lo Sabemos En la Resurrección Al final Ellos Tienen Tenían Una Noción De una Resurrección Al final Una Resurrección General Pero nunca Se imaginaron Ellos De que El Mesías Iba a Resucitar Eso no Estaba En el Radar De ellos Entonces Por lo tanto Esto no puede No puede Una Alucinación No puede Explicar Las apariciones De Cristo No va Conforme a lo Que dijimos Al principio Los cinco Los cinco Esquemas Que dijimos Que se tienen Que aplicar A cualquier Explicación No es lógico No 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 es Fiel a los Hechos No No se puede Está lleno de Asunciones Y no se puede Examinar Y para terminar Solamente este punto Quisiera leer Solo este versículo Habiendo Dice Dice Hechos Capítulo 1 Versículo 3 Después de padecer La muerte Se les presentó Dándoles muchas pruebas Convincentes De que estaba vivo Durante cuarenta días Se les apareció Y les habló acerca De que reúne Dios O sea Cuarenta días Es una Cierta alucinación Es la única Alucinación En toda la historia Del ser humano Del mundo De que ha adorado Cuarenta días Ok José Tu último punto Sí Bueno Podemos seguir aquí Bueno La hipótesis 6 Quería Quería hablar Sobre esto Porque Este habla Que Esta hipótesis Explica De que Es posible De que Jesucristo Tenía Un hermano Gemelo Creo que ya lo hemos Mencionado Antes Luis Y la razón Porque este Me interesaba Hablar Es porque Yo conozco Al hombre Que salió Con esta Invención Yo estudié Con él Yo estudié Con este hombre Y él es un ateo Claro Es un ateo Es un doctor En filosofía Entonces Vamos a Hay un grave Problema aquí Hay un grave Problema Imagínense Jesucristo Lo acaban de matar Y luego llega El gemelo Bueno Pues a él Lo van a matar También Exacto Esa fue Esa fue Mi respuesta A este profesor Porque los romanos Hubieran dicho Bueno Tal vez no lo matamos Bien a este Hay que Volverle Entonces Yo odiaría Ser el gemelo De Jesús De veras Que no No me puedo ni imaginar Bueno Porque a mí Pasaría lo mismo Pero esta es tu explicación No está en nuestras Explicaciones escritas Así que está buena esa Sí Esa fue mi respuesta Al profesor Y él se puso a reír Y pues No sé Yo no sabía Que esa era su Que esa era su Su hipótesis Que él inventó Pero Si yo Yo ahí pues Di mi respuesta Y bueno Lógico Que si los romanos Lo ven al Gemelo Ah pues Este va a seguir Va a seguir El camino Exacto De Jesús Este va a continuar Con la revolución Van a terminar Con él Exacto Entonces Esa es la La explicación Sobre Esa hipótesis Y una cosa Que dice también Que Que es lo que Un hombre Conseguiría Al hacer tal cosa Hacerse pasar Por Jesús Exacto Si yo no podría Hacer los milagros No pudiera hacer nada Y además En la Cuando Cuando El ángel Va y habla Con El ángel Habla con Con María Le dice Le habla De que Va a tener Un hijo Y no Dos hijos Si Exacto Así es No 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 sostiene Los hechos Los datos Que tenemos Que conocemos Con esta Hipótesis Entonces Por lo tanto Es una de las Más débiles Y Pero quería Comentar Que Yo estudié Con este hombre Que salió Con esta Hipótesis Muy interesante El que Decían Que era El hermano Gemelo De Jesús Bueno Pero no puede ser Hermano Gemelo De Jesús Porque Jesús Fue hijo Solamente De San Nació Él Pero Que Lo mataron Por ello Es a Santiago Que Él Por eso Lo mataron Porque Él se parecía Tanto a Jesús Que Anas Y Caifás El sumo Cerdote Y su suegro Lo mandaron A matar Por ello Y a Caifás Fue que lo mataron También por eso Porque Los romanos No estuvieron Contentos Con lo que Él hacía Así que Él también Fue dispuesto Sí Exacto Y por último Pues Tengamos esto En mente De que Se me Escapó El pensamiento Ahí Pero Sí Es una Hipótesis Muy débil Creo yo Muy débil Así Esas son Las seis Hipótesis Queridos amigos Queridos hermanos Los últimos tres minutos Que tenemos ¿Alguna última cosa Que querás decir? Sí Que Jesucristo En verdad Ha resucitado Amén Así comencé Yo En inglés Jesús Jesús Is risen Y las personas No todos sabían Is risen Indeed En verdad Ha resucitado Exacto Y eso es lo que Sostenemos nosotros Y defendemos Así que Estaremos En nuestro próximo Programa Le diré En este momento Que es lo que Vamos a tocar Otro punto Siempre para Defender la fe Y nos iremos Al principio Del libro De Without Sin ninguna Sin ninguna Duda Respondiendo A las 20 Preguntas más difíciles Acerca de la fe Por Kenneth Richard Sample